Audiolibro Los hitos del adventismo por Ron Speer Capítulo 5 Justificación por la fe ¿Qué es la justificación por la fe? Esta es una buena pregunta, porque es la doctrina más malentendida dentro del adventismo. Muchos son los que han vestido esta bella doctrina con un misticismo y una teología complicada, hasta el punto en que el hermano laico promedio de la iglesia está confundido. No podemos entender la justificación por la fe hasta que no vayamos a donde el hombre perdió su justicia. Adán y Eva perdieron su justicia porque perdieron su confianza en Dios, y al hacerlo perdieron su conexión con él. Cuando Adán vio a su bellísima esposa corriendo hacia él en el jardín con la fruta en sus manos, supo que estaba casado con una pecadora. Dejó de confiar en que Dios tendría una solución para el problema del pecado en Eva. Decidió que prefería estar casado con esta bella pecadora antes que estar con Dios. Comió de la fruta y se convirtió también en un pecador, desconectándose así del Espíritu de Dios. De esta manera, la luz de su presencia divina se desvaneció. Así, ambos estaban desnudos y desprovistos de la justicia de Dios. Cristo vino al huerto con un plan para restaurar a los dos pecadores a su estado original y a su hogar. Pero primero debían recibir como un regalo la fe de Jesús, en virtud de la cual volverían a poseer justicia. Véase Apocalipsis 14, 12 y Gálatas 2, versículos 16 y 20. Cuando el pecador desea la fe de Jesús, Cristo se le imparte y de esta manera está justificado y santificado, porque su voluntad está unida a la de Cristo. Su mente es entonces una con la mente del Redentor. Sus pensamientos son traídos en cautividad a él. Él está entonces en condiciones para vivir la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Véase Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 253-316, o Our High Calling, página 212. Esto es lo que sucedió en el Pentecostés. Ellos tenían en primer lugar la fe de Jesús. Después, la justicia de Jesús, la vida de Jesús y el amor de Jesús. Ellos encaraban toda situación de la vida como lo haría Jesús. La justificación es obediencia a la ley de Dios. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Puedes ir con regocijo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 357 Mensajes selectos, tomo 1, páginas 430 y 431 Deseamos que este audiolibro les sea de bendición. Fue leído, editado y publicado por el Ministerio La Verdad Ilustrada. Dios les bendiga. Si quieren más información, no olviden visitar nuestra página web